Puesta a punto de máquina fileteadora con puntada de seguridad Paso 12. Nivel de aceite El nivel de aceite se puede observar en esta mirilla de aceite En donde están los niveles, este que dice peligro Es decir, no puede estar por debajo de este nivel Y acá que está el normal no puede sobrepasar este nivel Se tiene que ubicar entre estos dos puntos Ahí se puede observar el nivel de aceite en donde está ubicado con el flotador Para que se pueda observar el nivel de aceite que está obtido Y sí, debemos verificar que está lubricando la máquina Para eso debemos observar en el visor que esté subiendo y bajando Está subiendo y bajando el aceite ¡José! ¡Gracias! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! Gracias.